Los 10 Mejores Arreglistas de Merengue Número 10 Andrés de Jesús Andrés Mercedes de Jesús Suárez, virtuoso saxofonista de espectacular sonido, arreglista de estilo único y geniales ideas musicales. Su aporte fue importantísimo en las carreras y grabaciones de artistas como Alex Bueno, Rey Polanco, Julito de Champs, entre otros. Fundador de la Orquesta Liberación y Productoria Reglista con Fernando Villalona, donde destacó con los temas El Concierto de Aranjuez, Los Saxofones, Félix Cumbé, Cama y Mesa, Tabaco y Ron, Vida Consentida, El Gusto, entre otros. Andrés de Jesús y su orquesta con Rey Polanco pegaron temas como Cantares de la Noche Bella, Un Poquito Namás y El Príncipe. Andrés de Jesús se graduó como técnico en reparación de instrumentos musicales en la National Association of Professional Band Instrument Repair Technicians en New York, Knapp Bird. Personalmente, me impresionan sus tres mejores arreglos que son Winston, Sócrates y Andrés, quienes son músicos y arreglistas como él. En 2003, grabó un álbum instrumental, el cual fue nominado a los premios Grammy Latino en 2004. Grande maestro Andrés de Jesús. Número 9, Vertico Sosa, Francisco Alberto Sosa Paredes, pianista, genio creativo, que tuvo sus mejores años como arreglista y productor en la década de los 80 y 90. Estilo particular, agresivo y único. No solo se destacó arreglando merengue, sino también baladas y salsa, jingles y músicas para programas de televisión. Siempre recuerdo el de sábado de corporal. Tuve varias oportunidades de verlo trabajar en el estudio. Cooperador, amistoso y gran consejero. Vertico fue un arreglista todoterreno, que marcó una época especial en la música de República Dominicana. Entre sus trabajos, podemos destacar Bala Bala de Cocoban, La Jamaquita de Fernando Villalona, La Buscare de Tierra Seca, Grande Vertico Sosa. Número 8, Leonel Sánchez. César Leonel Sánchez Medrano, oriundo de la ciudad de la Romana, con un don especial para la música. Realizó sus primeros estudios de música con el profesor José Aníbal Montes El Ivo y en la Escuela de los Bomberos de Santo Domingo. También recibió asesoría del arreglista Luis Pérez. Leonel es un músico de gran corazón y desprendido con su talento. Arreglista todoterreno con un toque especial para las frases del brass y los saxofones. Entre sus trabajos más destacados están El Lápiz de los Rosario, No Hay Mal que Por Bien No Venga, La Artillería, Otra Noche y El Profesor del Grupo Tambo, Grande Leonel Sánchez. Número 7, Julie Heredia. Aníbal Julio Rosario Heredia. Trombonista y Pianista, oriundo de Duvergay, República Dominicana. Julie tiene un sello único y especial al momento de realizar sus arreglos. Swing desde el primer compás hasta el último. Fue al primer arreglista que escuché usando el timbal en grabaciones de merengue, así como unos patrones especiales en el bajo. Entre sus temas más destacados están ¿Qué te pasa? de Jochi Hernández, Faltaste a la Cita de Nando Galán, El Nene Bomba de Vitico y El Motor de Aramis Camilo, además de sus éxitos con Zafra Negra. Número 6, Israel Casado. Pianista nacido en Villa Consuelo, en República Dominicana. Creador de múltiples líneas musicales y uno de los principales arquitectos del merengue Bomba. Entre sus trabajos más destacados están Borrón y Cuenta Nueva de los Hermanos Rosario, Quiero Volver a Empezar de Toño Rosario y Luna Llena de Elvis Crespo. Israel Casado ha sido nominado 11 veces a los Grammys Latinos. Grande a Israel. Número 5, Dioni Fernández. José Dionisio Fernández Zapata. Nació en Villa Francisca, República Dominicana y estudió música en la Escuela de Iris del Valle en Los Minas. Productor de éxitos como El Africano de Wilfrido Vargas. Oye de Yuli Mateo Rasputín. Compañera de Fernando Villalona. Todo me gusta de ti de Jerry Legrand. Pero para mí su obra especial fue El Guardia del Arsenal de Luis Díaz. Una obra maestra. Dionisio, además de su exitosa carrera como arreglista y productor, fomentó la carrera y los inicios de cientos de jóvenes que hoy son cantantes e intérpretes del merengue. Grande Dionisio Fernández. Número 4, Henry Jiménez. Nació en Puerto Rico de padres dominicanos. Empezó sus estudios musicales en el Madison Park High School y luego obtiene una beca en Berklee College of Music. Henry es creador de un estilo único de arreglar merengue. Entre sus trabajos más destacados podemos mencionar Resistiré de Toño Rosario, Soy un hombre nuevo de Fernando Villalona y Entre tu cuerpo y el mío de Milly Quesada, mejor conocido como Solo Contigo. Henry es ganador de varios Grammys latinos por su música y producciones. Grande Henry Jiménez. Número 3, Juan Valdés. Juan Valdés Yvette, pianista. Nació en San Juan de la Maguana, República Dominicana y estudió en la Academia Municipal de San Juan de la Maguana y en la Escuela de Música de Bellas Artes y Cultos. Juan tiene una lista inmensa de arreglos éxitos que se destacan por su gran calidad musical. Entre ellos están Toda la Vida y el Ilegal de Juli Mateo, El Baile del Perrito de Wilfrido Vargas, Carolina de Eddie Herrera y La Ventanita de Sergio Vargas. Grande Juan Valdés. Número 2, Ramón Orlando. Ramón Orlando Baloy García nació en Mano Guayabo, República Dominicana. Se graduó en el Conservatorio Nacional de Música como pianista concertista. Ramón ha realizado más de 2,000 arreglos de merengue a diferentes grupos musicales que llevan su sello y sigue contando. Se daba el lujo de realizar en un año 300 temas y de esos 40 se pegaban número uno en la radio nacional. Entre sus trabajos podemos mencionar a Sé que te perdí de Fernando Villalona, Volveré de Wilfrido Vargas. Pero para mí su mejor arreglo es de qué me sirvió quererte de su propia orquesta. Grande Ramón Orlando. Y número 1, Manuel Tejada. Manuel Tejada Tabar estudió en la Escuela Elemental de Música de Santo Domingo y luego en el Conservatorio Nacional. Manuel Tejada es para mí el mayor productor musical que ha tenido el país con más de 4,000 canciones y contando. De sus primeros trabajos podemos citar a Colegiala y Qué Cara Más Bonita de Alex Bueno y La Quiero a Morir de Sergio Vargas. Manuel Tejada supo combinar su inmenso talento musical con la tecnología al punto de yo bautizarlo como el padre del midi dominicano. Grande Manuel Tejada. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para más contenido como este. Gracias.